Hola, ¿qué tal? Granados Lo primero pedido es perdón por haber tardado tanto en subir el vídeo, ¿vale? Porque estas fechas... ¡Uy, qué iluminado estoy! Tengo muy cerca el foco Y estoy súper iluminado Vale, acabamos Que pediros perdón porque, bueno, estas fechas son complicadas Hay mucho trabajo, es Navidad, entonces, pues bueno Pues es lo que hay, así que... Me es más complicado hacer los vídeos, pero bueno Seguiré haciéndolos, aunque tarde un poco más en subirles Seguiremos haciendo vídeos, ¿vale? Y nada, lo prometido es deuda Así que vamos a hablar de los granaditos Granados Punica granatum ¿Vale? Son... Pertenecen a su familia de las Punicae... No, Punica C.A.E Punica C.A.E Que luego me equivoco y siempre meto alguna E por ahí en esos nombres ¿Vale? Son árboles de porte pequeño, por lo general O hay alguna variedad que también es arbustiva Es decir, que son árboles que como mucho Los más grandes pueden llegar a los 6 metros de altura ¿Vale? Eh... Tiene... Son... No sé si os habéis dado cuenta que no tienen hojas ¿Vale? Son árboles de hoja caduca Resisten bien el frío Pero tampoco les gustan los fríos extremos ¿Vale? Hay alguna variedad que... China, que sí que es capaz de resistir fríos extremos Hablamos de fríos extremos de 18 o 20 grados bajo cero Eh... De fríos normales, pues hasta 10 o 12 grados bajo cero tranquilamente ¿Vale? Y estos... Por lo general Eh... Hasta 10 o 12 bajo cero resisten sin ningún problema Son árboles... Eh... Que dan unas flores Por lo general grandes Y... Con una coloración roja Y... Eh... Cuando conseguimos que... Cuando nos dan fruto nos dan estas estupendas granaditas ¿Vale? Eh... En el blog tenéis como se llaman Porque realmente... Bueno, tiene un nombre de científico Entonces en el blog lo tenéis puesto Os dejaré el enlace al... Al blog En la... En la descripción del vídeo Y... Las variedades que más se suelen utilizar para bonsai Eh... Eh... Es el granado normal El Nana Y el Nejikan ¿Vale? El Nejikan ¿Vale? El Nejikan es... Este... Que era el del sorteo ¿Vale? Este es otro Nejikan Más pequeñito Y este es otro granado normal Que ya está madurando ¿Eh? Veis que tiene una corteza bastante rugosita Que es muy habitual en los granados ¿Por qué este tiene granadas y estos no? Eh... Normalmente las granadas salen Si os fijáis Veis que esto pesa mucho Y está aquí colgando ¿Por qué? Porque las flores Los granados salen en las... Puntas de las ramas nuevas Entonces si nosotros pinzamos mucho Como es el caso de este Como ha sido... En el caso de este... Si Fue un pinzado muy... Porque le trasplanté Con lo cual También le frené mucho el crecimiento Y no le dejé ninguna afloración En el caso de este Pues supongo que haya sido por lo mismo Os lo he dicho Eh... Ah, si, con las flores Entonces, este supongo Que le hayan metido mucha caña también Y a ese Yo le he metido muchísima caña Porque Cuando Llegó a mis manos Era Pues aproximadamente No sé qué deciros Para que os hagáis una idea Cuando llegó a mis manos Este árbol Hace Lleva este árbol conmigo Cuatro añitos Va a hacer Y cuando llegó a mí Era Poco más o menos que este Que esta ramita Vale, ahora ya veis que tiene un buen grosor Entonces, ¿qué es lo que he hecho con este árbol? Lo que he hecho con este árbol ha sido meterle mucha caña Mucha caña Alimentarlo bien Y meterle mucha caña Para que engordase Y demás ¿Vale? Y ya habéis visto que Está bastante bien Eh... Son árboles que resisten casi cualquier cosa ¿Vale? De hecho Se les consideran unos árboles bastante todoterrenos Pero son bastante sensibles a las podas de raíces Hay que tener cuidado No les gusta que les corte las raíces gruesas Entonces, cuando lo trasplantamos Tenemos que vigilar ¿Por qué? Porque normalmente Si metemos una poda muy drástica de raíces gruesas Eh... En un año O... O dos como mucho Veréis desaparecer alguna raíz importante del árbol ¿Vale? Entonces Hay que tener un poquito de cuidado A la hora de los trasplantes Y... Eh... Son árboles que Les gusta estar bien a unos ¿Vale? No nos podemos descuidar con un abono Porque les gusta estar bien a unos Por lo demás No son especiales Ni en cuanto al tipo de tierra Porque soportan suelos Calizos O sea Soportan suelos alcalinos Eh... Soportan Determinados Periodos de sequía Eso lo va a hacer notar Eh... Las flores En los frutos Y en las hojas Pero... Pero son capaces de soportar Periodos de sequía Así que... Son árboles que... Se adaptan bastante bien a cualquier situación ¿Vale? Y... Nada Vamos a empezar con... Atención Pregunta Pues empezamos con las preguntas María Herrera Pregunta ¿Es verdad que es un todoterreno? ¿Que lo aguanta todo? Pues sí Os lo acabo de contestar Sí La verdad es que soporta bien casi... Son árboles que soportan bien Desde climas fríos Aunque realmente Lo que les gusta Y lo que les mola Son los climas templados Pero soportan bien climas fríos Incluso algunas variedades climas de frío extremo Lo que les decía antes Eh... Hay algunas variedades chinas Y de... La zona del... Turquestán Que soportan hasta los 20 bajos... Hasta los 20 bajo cero Con lo cual... Sí ¿Vale? Gabri, Gabri Gabri, Gabri ¿Por qué cuando empieza el calor? Nos habla desde Córdoba este chico Eh... Las hojas no salen arrugadas A ver... Pues... Lo más probable es que... Pueda que tengas algún hongo ¿Vale? Eh... No te lo puedo asegurar realmente Porque te salen arrugadas Porque... Habría que ver el... Habría que ver como... Cómo es la brotación Cómo es el desarrollo de la hoja Para poder decírtelo concretamente ¿Vale? Así... En general Incluso podría ser Un exceso de falta de agua Puede ser... Eh... Alguna falta de algún nutriente ¿Vale? Entonces... Hay... Demasiadas variables Como para poder decirte Pues mira, es esto ¿Vale? Entonces... Eh... Lo mejor... Prueba ahora A utilizar un fungicida Un tratamiento fungicida De invierno Eh... Ya sea cobre O ya sea aluminio Yo por lo general Utilizo cobre Eso sí Si utilizas cobre Siempre has de utilizar cobre Quiero decir Cualquier tratamiento Fúngico posterior Que le vayas a dar al árbol Eh... Tiene que ser con cobre No puedes utilizar Eh... Tratamientos fúngicos Que lleven aluminio ¿Por qué? Porque corres el riesgo De cargarte el árbol ¿Vale? Por... Eh... Contaminación de metales Para que lo tengas en cuenta Otra pregunta ¿Qué nos hace? ¿Diferencias entre el granado autóctono o no? Y el granado nejicano Vale, pues, eh... Como habéis visto Eh... Este... ¿Qué es el más jovencito? Este es autóctono, eh Veis que tiene La corteza A ver Poniéndolo a mano Que se ve mejor, sí Mucho mejor Veis que tiene una corteza Bastante lisa ¿Vale? Ahora os voy a enseñar este Que ya tiene bastante más Y veis que tiene La corteza Bastante más rugosa ¿Vale? Porque van a Haciendo una corteza rugosa Y... Si os fijáis Este, aunque ya es Es jovencito Pero ya se le va notando Es que tengo el foco Demasiado cerca de mí Y no alumbra bien Lo que yo quiero alumbrar Así Veis que ya se le va Notando El giro ¿Vale? Y en este Se nota muchísimo más Porque, claro Es un árbol muchísimo más viejo Veis lo de El giro Del árbol ¿Vale? Esa es la principal Diferencia Aparte de que Normalmente los nejicanes Tienen la hoja Un poquito más pequeña Que los autóctonos Esperad un segundo Que voy a cambiar El foco de sitio Porque no me está gustando Como está quedando El vídeo aquí Creo que ahora Va a estar un poco mejor Vale Creo que sí ¿Vale? Entonces Veis lo del giro ¿Vale? Es muy característico De los nejicanes Realmente No es que se giren ¿Vale? Sino lo que hacen Es marcar Las venas De sabía Realmente no se gira ¿Vale? Eh... José Gabriel Ruiz ¿Macetas planas O profundas? No será importante Es un guasa Así que Prefieren las macetas Profundas Les gusta Poder profundizar En la tierra Para poder desarrollarse Desarrollarse Eh... Con eso Desarrollan mucho mejor Las raíces Y eso también Favorece una mejor Floración y fructificación ¿Vale? Eh... Hace otra pregunta Que es Que al ser árboles De flor y fruto Alguna particularidad ¿Alguna particularidad con el abono? Pues... Eh... Como siempre Eh... Realmente no No son árboles Especialmente Sensibles a algún tipo de abono O que le... O que podamos tener problemas Con el abonado Sí que es verdad Que son sensibles A la falta de abono ¿Vale? A la falta de nutrientes Eso es cierto Pero nada más Eh... Yo como... A todos los árboles De flor y de fruto Eh... Lo que suelo hacer Eh... Cuando va a empezar A florecer Les doy una dosis De fosfito potásico ¿Vale? Eso refuerza la floración Y refuerza la fructificación Nada más O sea... Eso es todo lo especial Que para mí Tiene el abonado De los granados Y me... Funciona bien Que en fin No... Realmente no hago nada especial Con ellos Hago exactamente lo mismo Que con cualquier otro Árbol de flor o fruto ¿Vale? Alberto Ranz Como los Neyikam Van girándose Que hablábamos antes Al ir creciendo ¿Eso quiere decir Que los ramos Van a cambiar de sitio? Eh... No Ya os lo he dicho antes Realmente No cambian de sitio Lo que hace es Eh... Marcar Las venas de sabia Y entonces vamos a ver Vayamos a ir viendo Las venas de sabia Pero realmente Eh... No cambian las ramas de sitio De hecho Eh... Esta pregunta Es bastante complicada Entonces Conozco gente Que tiene Neyikanes Desde hace muchos años Entonces he hablado con ellos Oye mira Esto realmente es así Porque yo no llevo Tanto tiempo Con los Neyikanes Como para saber Si realmente Eso ocurría Y me han dicho No Dice lo que ocurre Es esto Realmente es Eso Eh... Se marcan Las venas de sabia Como Al ir haciéndose En un árbol adulto Se van marcando Las venas de sabia De hecho este que es pequeñito Que tendrá Como unos 10 años Ya Lo que os decía Ya está empezando A marcar Por aquí No se ve No se ve excesivamente bien Pero ya se le está Empezando a marcar Por aquí Esta vena Vale Y ya va teniendo Ese aspecto De árbol maduro Víctor Castilla He oído que los granados Tienden a Cortar caminos de sabia ¿Se puede hacer algo Para evitarlo? Eh... No Realmente Todos los árboles Que tienden a hacer esto Lo único que podemos hacer Para tratar de evitarlo Es Tener un buen cultivo Eh... Tener un buen sustrato Eh... Tener Controlados los abonos Que sean de calidad Que alimenten bien a la planta Que sean completos Pero realmente No podemos hacer nada Eh... Tener cuidado A la hora de trasplantar De no pasarnos Con determinado En el caso de los granados Pues eh... No pasarnos con las podas De raíces gruesas Etcétera Pero realmente no puedes hacer nada ¿Por qué? Porque si el árbol decide Que va a secar una rama La va a secar Ahí no podemos hacer nada Eh... 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 Los... Ah... Los Malaez Los Prunus Malaez Los cerezos de Santa Lucía En algunos sitios Les llaman pudrideras Para que... Esto va a ir a relacionar con eso Con lo de secar ramas Y... De repente Anda, ¿y esto? ¿Por qué les llaman pudrideras? Porque son árboles que De repente Me secan una rama De... Pero si estaba maravillosa El año pasado ha florecido Da igual Este año va a secar ¿Vale? Entonces Realmente Lo... Lo único que podemos hacer Para intentar controlar Ese tipo de cosas Es tener un buen cultivo Nada más Pau Alonso Rodríguez ¿Hay algún estilo Que se use Más a menudo? Por lo general Los granados Se suele utilizar Eh... El vertical informal ¿Vale? Por su... Por su porte arbustivo De árbol pequeño Eh... Por lo general Siempre vertical informal No quiere decir Que a alguno Le haga una cascada Pero No es lo habitual Vale ¿Vale? Javier Córdoba Perdón Es cierto que cada raíz Alimenta una rama distinta Y al trasplantar Podemos Eh... Secar alguna rama Lo primero Eh... Son árboles que Secan ramas Porque sí Es decir Eh... Hay veces que De repente Un año Te ha secado una ramita Y no sabes por qué Lo has hecho Y resulta que ese año No habías trasplantado Entonces Eh... Eso A tener en cuenta Y... Sí Sí que podemos Eh... Lo que Venimos diciendo Desde hace un rato Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con las podas de raíces Sobre todo Lo de podar raíces Muy gruesas Hacerle grandes podas ¿Vale? Por eso Por eso Porque sí que es verdad Que son capaces de En un año Secarte una rama Porque te has pasado Podando en la raíz Así que sí Daniel Cabañero Tengo tres granados Y están en flor En esta época Conviene quitárselas Para que no se debiliten Yo particularmente Se las quitaría Hay gente que dice Que... Que no Que lo que vas a hacer Va a ser perder la floración Del año que viene Y que no se debilitan demasiado Yo pienso que sí Eh... Es cierto que A estas alturas del año Si están en flores Porque están verdes También es verdad Pero Eso quiere decir Que no están otoñando Como deben Con lo cual No están pasando el frío Que deben Así que Yo particularmente Se las quitaría Porque la floración Siempre debilita La planta Sobre todo Si es una planta joven Si es una planta madura Ahí podemos Eh... Decir Bueno Pues me da igual ¿Por qué? Porque sé que es una planta Que... Pues eso Un árbol que ya tiene 20, 30 años Lo normal es que No se debilite ¿Por qué? Porque ya es un árbol Bastante fuerte No tiene No vas a tener problemas Con eso Pero Yo aún así Se la quitaría Para evitar Eh... Males mayores ¿Vale? Y... Intentaría ponerlo En un sitio más frío Que si el ambiente No lo da Pues no lo da Ahí no podemos controlarlo Es decir El clima es el que tenemos Y ya está Entonces si Hace demasiado calor Pues eh... Lo lógico es que Pues eso Que ahora tengas floración E incluso que tengas El árbol verde Yo de hecho Tengo unos plantoncitos De estos pequeñitos Que les tengo En una estantería En la parte de abajo De la estantería Y están verdes Porque no les ha dado El frío todavía No ha hecho tanto frío Como para que Les llegue el frío A ellos Hay otro árbol Al lado grande Con lo cual Siguen estando verdes No han tirado la hoja Todavía Así que J.M.Pérez Tengo un granado Que tengo que podar Para hacer un diseño ¿Qué tal cicatrizan? Pues como casi todos Los caducos Mal Suelen cicatrizar Mal Porque los caducos En general Cicatrizan mal Todos Así que Siempre Para estas cosas Es bueno Provocar heridas pequeñas ¿Vale? Y además Son árboles que Lo que hablábamos antes De... Secan ramas Secan caminos de savia Con lo cual Siempre las cicatrices Pero por lo general En todos los caducos Cuanto más pequeñas Mejor Cuanto más grandes Peor van a cicatrizar Porque en general Todos los caducos Cicatrizan mal ¿Qué plagas? Y pregunta otra cosa Que es ¿Qué plagas son las más comunes? Pues las plagas más comunes En los granados Suelen ser los pulgones ¿Vale? La forma más fácil De evitarlo Es Teniendo el árbol Bien pinzado Con eso Normalmente Nos evitamos Una gran cantidad De pulgones Y Evitando tener hormigas ¿Por qué? Porque las hormigas Son los pastores De los pulgones Así que Si no tenemos hormigas Es más difícil Que tengamos pulgones Y si tenemos pulgones Pues Un buen pinzado Evita que Suele evitar Sin ningún otro método Que tengas pulgones Y si no Pues hay que tratar Con algún insecticida sistémico ¿Vale? También son muy comunes Dos enfermedades Que son Dos hongos Que es la citofor Y la antracnosis De tal forma Haré un vídeo O empezaré a hacer Una serie de vídeos También Con lo mismo Con plagas Hablando de cada plaga Tratamientos curativos Preventivos Y demás ¿Vale? Pero eso ya será Para a partir de enero Porque ahora En navidades Es Complicado Jorge Fernández Los granados enanos Hacen troncos gordos Y si les hacen ¿En cuánto tiempo? A ver Los granados enanos No suelen hacer troncos Muy gordos ¿Vale? Tened en cuenta Que los granados enanos Es una variedad Que Lo máximo Que llegan a Coger de altura De forma natural ¿Vale? El granado El púnica granada Enana En torno a los 50 centímetros Entre 40 y 50 centímetros Con lo cual Es una planta pequeñita Así que Es complicado Que haga un tronco gordo Porque es una planta Muy pequeña ¿Podemos facilitar O hacer algo Para engordar Ese tronco? Pues sí Lo de siempre Ramas de sacrificio Para tratar de engordar El tronco Mucha rotación baja Al principio Del cultivo de la planta Para que haya mucha circulación Y el tronco engorde Más rápido ¿Vale? Los trucos de siempre Para engordar cualquier árbol Pero Aún así Te va a costar Te va a costar Porque es una variedad Que De por sí No va a hacer troncos Muy grandes ¿Por qué? Porque es una variedad Enana Entonces No suelen hacer troncos gordos Otra pregunta ¿Dónde se puede comprar Un plantón esqueje De Neji-Kan Que sea barato? Dice que es un poco de coña Esta pregunta Intuyo porque lo dices Es bastante complicado Porque normalmente Todos los Neji-Kan Vienen de Japón ¿Vale? Todo lo que vas a encontrar Comercialmente de Neji-Kan Todo viene de Japón Con lo cual Vale Todo va a ser Caro o barato Depende de como lo veas ¿Vale? Diego B ¿Diferencias entre un granado normal Y uno nana? Pues Realmente No hay casi ninguna diferencia En cuanto a A estética La mayor diferencia Es El tamaño El tamaño del árbol Eso influye En el tamaño de las hojas Y en el tamaño de los frutos ¿Vale? Las hojas de los nana Son más pequeñas Y los frutos de los nana También son más pequeños Las flores también Tienden a ser un poquito Más pequeñas Que el granado normal ¿Vale? Pero por lo demás Realmente no hay Una gran diferencia Decir pues Pues mira Es muy fácil Diferenciar Un nana De un granado normal No Si son Los dos del mismo tamaño Es más complicado Entonces ya Si te fijas En las hojas Sí ¿Por qué? Porque el granado normal Aun teniendo el mismo tamaño Que el nana Tendrá las hojas más grandes ¿Vale? Pero por lo general No tienes Mayores diferencias Que las Pues eso El tamaño de las hojas Y el tamaño De las flores De las flores Y de los frutos José Personal 17 He escuchado Que se puede dar Que una rama Puede estar un tiempo Sin brotar Dando la impresión De estar muerta Pero si le dejas Puede brotar Más adelante Pues a ver No sé Yo realmente no lo sé Si Nunca he escuchado algo así Pero eso no quiere decir Que no sea verdad ¿Vale? Yo ¿Qué es lo que suelo hacer? Con todos Con todos Con todos los árboles Que hacen eso Que de repente Brota el árbol Y hay una rama Que no te brota Comprobar Si la rama está viva Si la rama está viva La rama se queda ¿Hasta cuándo se queda? Hasta que la rama se muera Yo no quito ninguna rama Ningún árbol Que esté viva A no ser que no me sirva En el diseño ¿Vale? Pero yo Siempre mantengo Las ramas Estando vivas Estando muertas Pues depende Pues igual en un juni Pero sí Porque me sirve O en un pino Porque me sirve Para hacer un yin Pero si no Fuera Si está muerta Si está viva Yo siempre las dejo Para que os hagáis una idea Yo tuve durante Ocho meses Una carmona En la tienda Sin hojas Todo el mundo decía A ver Está muerta Tira Pero mira Está viva Rascaba y estaba verde Ocho meses después Se pasó desde un agosto Hasta abril No sé si son ocho meses Pero bueno Desde agosto Hasta abril Que brotó En agosto Se cabreó Tiró las hojas Me la trajeron Que estaba muy mala Y De hecho hubo que hacerle Un trasplante De urgencias Porque venía fatal 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 Tiró todas las hojas Pero Se quedó viva Y estaba verde 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 Y hasta abril Del año siguiente No brotó Y ahí Me consta Que sigue viva Entonces Dejarla o quitarla Si la rama está viva Déjala Si la rama está viva Déjala Evidentemente Si todo el árbol está muy fuerte Es más complicado Que brote esa rama ¿Por qué? Porque si yo tengo el árbol Si tengo esta rama Que no me ha brotado Y el resto del árbol Está muy fuerte Lo más probable Es que esta rama Se acabe muriendo ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de brotar Porque el resto del árbol Está muy fuerte Entonces Para intentar Hacerla brotar Necesitaría frenar El crecimiento del resto del árbol ¿Vale? ¿Para qué? Para darle opción a esa rama Que pueda brotar Si no haces eso Al final la rama se morirá ¿Vale? Otra pregunta que hace ¿Los problemas con la poda de raíces y ramas Se dan ejemplares de más edad O en todos? Se dan en todos Se dan en todos Evidentemente No Por lo general Por lo general No evidentemente Sino por lo general Cuanto más adultos son Se suele decir que Cuanto más viejo y más adulto es un árbol Menos riesgo A la hora de un trasplante tienes Pero no quiere decir que no En general Son árboles Al igual que los pinos Que siempre 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 Dan problemas en los trasplantes Dan problemas entre comillas Es decir Que tienes que tener cuidado A la hora de trasplantar Para no Cagarla ¿Vale? Iracho Biurri ¿Cómo reaccionan los granados A los injertos? ¿Y qué tipo es el más indicado? A ver Yo no conozco a nadie Que haya injertado granados En bonsai Haciendo bonsai Que haya injertado granados ¿Por qué? Porque son árboles Que rebrotan muy bien De la madera vieja Entonces Por lo general No tienes la necesidad De hacer un injerto No quiere decir Que no se hagan Y que no se puedan hacer ¿Vale? Porque se injertan De hecho en el campo Hay gente que los injerta Tampoco en el campo Es muy habitual Hacer injertos en los granados ¿Por qué? Por lo que hemos hablado Desde el principio Son árboles Bastante rústicos Que son Que se adaptan muy bien A casi cualquier tipo de clima Que rebrotan bien Entonces Por lo general Podemos utilizar No necesitamos hacer un injerto Porque El suelo Es muy malo Entonces necesito un porta injertos Para poder Sacar mejor producción O para que me resista bien Los problemas que tengo en el suelo Ni nada Entonces No son árboles que se suelen injertar Pero Los injertos que se suelen hacer A ver Yo me lo había apuntado Sí Sobre todo en el campo Más que en bonsai Son los El de escudete El de hendidura Y el de yema ¿Vale? Esos son los más típicos Que se suelen hacer en el campo Ya te digo En bonsai Yo no conozco a nadie Que haya injertado Un granado Que no quiere decir Que no haya gente Que lo haya hecho O que no haya gente Que lo haga ¿Vale? Pero en principio Yo no conozco a nadie Me dices que Te hubiese gustado hacer La misma pregunta Para las hayas Para las hayas Lo que usaríamos Serían injertos de aproximación ¿Vale? En principio Para un granado Pues también Le diría En general Para los caducos Los injertos de aproximación Son los que mejor les van ¿Vale? Juanchu Moreno ¿Cómo tratar un granado enano? A la hora de la formación Porque tengo uno Y todos los años Me seca ramitas en invierno Y se me hace difícil Adivinar Cuál es la La que va a secar Y cuál es la Y cuál no Para poder hacer Una selección de ramas Como hemos comentado antes Son árboles que Lo hacen de forma natural Entonces tampoco es muy Es una ciencia exacta Que puedas Utilizar una rama O otra O O un método Para decir Pues mira Haciendo esto Sabes que no vas a secar ramas Al final Lo de antes Un buen cultivo Buen sustrato Buenos abonos El riego adecuado No podemos hacer más No podemos hacer más Quiero decir Por lo general Con ese tipo de tratamientos El árbol Suele estar sano Sin ningún problema Y tienden a secar menos ramas Pero no quiere decir Que no Que no te las vayan a secar ¿Vale? Pero Josep Pregunta ¿Qué árboles podemos dejar Sin ramas? Es una pregunta Bastante genérica ¿Vale? Podemos dejar sin ramas No solo relacionada Con los granados Para formar una nueva ramificación Sin poner en riesgo La vida del árbol Pues A ver Lo que yo he trabajado ¿Vale? Han sido Ficus Olmos chinos E higueras Esas tres variedades De árboles Les puedes dejar Casi sin ningún riesgo En el tronco Y vuelven a brotar ¿Vale? Con lo cual Bueno Esas son las que yo Conozco Que responden bien ¿Qué Árboles responden bien A la brotación De la madera vieja? Con lo cual podemos Intuir Que se les pueden hacer Podas drásticas Y dejarle Casi sin ramas Y demás Pues responden bien Los olivos Responden bien Los granados Responden bien Los manzanos Responden bien Los espinos albares Los crataegus Todos esos árboles Responden bien A la brotación En las maderas viejas Con lo cual Podemos intuir Que si le hacemos Una poda Y el árbol está sano Volverá a brotar Tampoco es una ciencia exacta Esto no es una ciencia exacta Incluso en un ficus Al final Cuando tú le dejas A un árbol sin ramas Siempre te la juegas Es verdad Es verdad Que hay árboles Pues eso Los ficus Los olmos chinos Las higueras Son Que son con los que Yo he trabajado Yo les he dejado Sin ramas A todos Y han vuelto a brotar Y por lo general Han vuelto a brotar Bien Y a lo bestia Pero no quiere decir Que un día No se lo haga uno Y no me brote ¿Vale? Más preguntas Última pregunta De J. Raure ¿Cómo corregir La conicidad invertida Del tronco Si en esa parte Del tronco No me sale A ningún brote? Dice que no le sale A ningún brote Que cree que es Porque antes Esa parte estaba enterrada A ver Corregir las conicidades invertidas Es muy complicado En esto Y en todo Realmente Corregir una conicidad invertida Es muy difícil ¿Vale? Entonces Una forma Sería haciendo una codo En la parte Para eliminar Esa parte Perdón Por si alguno No sabe lo que es Una conicidad invertida Una conicidad normal Sería que El árbol es más ancho En la parte de baja Y va estrechándose Hacia arriba Y una conicidad invertida Es que el árbol sale estrecho Y luego se ensancha Y luego vuelve a tener Una conicidad normal ¿Vale? Entonces Una de las soluciones Más habituales Y más Rápidas De eliminar Una conicidad invertida Es hacer una coda En la parte pasancha Con lo cual Vas a generar Un nuevo nevari Y a partir de ahí Vas a tener un árbol Con una conicidad correcta Otra opción En el caso De los granados Que fusionan bien Tardan pero fusionan Sería Adosarle Que no injertarle Adosarle Porque fusionan bien Plantones De la misma variedad En esa parte Más estrecha Para que Una vez que hayan Fusionado Corrijas esa conicidad ¿Vale? Con eso Corregirías el defecto Y ya está Bueno pues hemos acabado Con las preguntas ¿Qué había dicho? Yo había pensado Lo de la semana que viene Pero se me ha ido La pinza Bueno no sé Si lo podré subir La semana que viene Porque está complicado Pero bueno El próximo vídeo Va a ser Sobre Hemos hecho Dos vídeos seguidos De caducos Así que Pinos Vamos a hacer Un vídeo Pequeño O grande No lo sé Sobre pinos ¿Vale? Así que Bueno Desearos a todos Que paséis unas Buenas vacaciones Los que tengáis vacaciones Y los que no Pues Tratar de disfrutar De estos días Si os gustan Y si no os gustan Pues tratar de disfrutar Igualmente Y ya está Y como siempre Rock Y bonsai Adiós ¡Suscríbete al canal!